Es un acuerdo que un año más venimos revalidando y logrando la convocatoria de las grandes cadenas de supermercados. La solicitud que hacemos nosotros es, por ahí, agrandar un poquito el alcance de la normativa que dispone que el 26 de septiembre es feriado nacional. Lo que nosotros estamos solicitando es el cierre de puertas ese día y en el caso especial de este feriado nacional, consensuado con los supermercados, es el traslado siempre al último día lunes del mes, llegado el caso que caiga, digamos, a la mitad de la semana, ¿no es cierto? En todo esto también siempre es necesario que nosotros tengamos en cuenta que en esto entra, digamos, la equidad competitiva que tiene el empresariado. Entonces, es una realidad que a nosotros todos estos supermercados, estas cadenas que hoy estuvieron acá con nosotros, también nos piden, obviamente, que los supermercados orientales estén también acatando esta disposición. Por lo cual, ya hemos gestionado reuniones informales y solicitaremos también a la Secretaría, en conjunto con la Secretaría, para llegar a un acuerdo mediante una audiencia de partes en esta sede. Gracias. 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 Gracias.